¡Suscríbete! 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 LOS AÑOS POR te batteko Roca, no te vengan el agua Roca, no te vengan el agua Con un mica con el planeta Roca, no te vengan el agua Ba la chaja Siga, vizina, vizina, vizina Roca, no te vengan el agua del chiv Roca, vizina, vizina, vizina Vez, vas a llevar el agua de chiv Roca, vizina, vizina, vizina Roca, vizina, vizina, vizina Y el timulón Lo que nos deuda esrazo de mandal Stocks ¡No te meto! ¡No te meto! ¡Oye, te despidamos, eh! ¡No te meto todo el medio aquí! ¡Agua! ¡Mira, dice! ¡Este ya! ¡Este ya! ¡Este ya! ¡Inte! ¡Mira, espiamos! ¡Mira, espiamos! ¡Mira, dirección! ¡Mira, espiamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!